Pueblo de Dios Los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Celebramos la Pascua del Señor, seguimos celebrando la resurrección, seguimos celebrando el triunfo de la vida sobre la muerte, y eso nos alegra el corazón. Queremos compartir con todos ustedes esa alegría, queremos compartir esa alegría con todas las personas que Dios pone cerca de nosotros, que podamos abrirnos para transmitir a otros, para comunicar a otros todo esto que llena nuestro corazón y que nos hace vivir la vida desde una perspectiva distinta porque sabemos que el Señor está vivo y camina siempre junto a nosotros. Vamos a comenzar nuestra celebración como la hacemos siempre, que es reconociendo delante de Dios nuestras pobrezas, nuestros pecados, y pidiéndole que nos regale siempre la gracia de la resurrección. Amén. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos siempre tiene piedad de nosotros, le pedimos que perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Y con la alegría de la resurrección, cantamos juntos el gloria. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, gracias mil gracias, gracias mil gracias, te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso, previo y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios. Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocija mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia. De felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman padre a aquel que sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Le preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto, ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo a demanda de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaban en camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo tras domingo, en este tiempo de Pascua, la liturgia nos propone entonces estos textos que nos cuentan las apariciones de Jesús. Y hoy nos relatan este texto tan lindo, tan bien contado además, en el Evangelio de Lucas, en que Jesús se pone a caminar, sale a encontrarse en el camino con dos de sus discípulos que se sentían apensadumbrados, tristes, porque habían puesto su esperanza en Él, porque habían puesto toda su confianza en el Señor. Y dicen, pero bueno, ya van tres días de que sucedió todo esto, es decir, la muerte de Jesús, la condena y la muerte de Jesús. Y sin embargo, aquello que el Señor les había anunciado, ellos creen que no se había cumplido. Ellos sabían, ¿verdad?, que había una serie de cosas que tenían que suceder y de alguna manera lo tenían perfectamente aprendido, integrado. De hecho, ellos le relatan a Jesús, ¿verdad?, todo cómo se fue desarrollando. Y sin embargo, no tienen la capacidad, todavía su corazón no se ha abierto para poder reconocer la presencia del resucitado. Su corazón no se ha abierto para dar validez al testimonio de estas mujeres que dicen que los han desconcertado porque fueron al sepulcro, no hallaron el cuerpo de Jesús, unos ángeles les aseguraron que Él estaba vivo y sin embargo, no les pueden creer. Aún cuando alguno de los discípulos también fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres les habían dicho, ellos todavía no pueden creer. Y Jesús les recrimina, entonces, la dureza de su corazón, la dureza de su entendimiento para entender, para creer todo lo que estaba anunciado por los profetas. Y todo lo que, bueno, el Mesías tenía que padecer, todo lo que él tenía que sufrir para poder entonces entrar en su gloria. En medio de esa oscuridad, aquellos todavía están sumidos porque están embargados por la tristeza, porque están hundidos, ¿verdad?, por todo lo que han visto padecer también a Jesús, por todo lo que ellos mismos han sufrido, porque sin duda la frustración que ellos viven es una frustración profunda. Todo eso no impide que ellos abran el corazón para invitar a este, a quien no saben quién es, es un forastero, dicen, a que entre a su casa porque la tarde está cayendo, se hace de noche, y lo invitan entonces a sentarse a su mesa. Y es recién ahí cuando Jesús parte el pan, cuando Jesús realiza el gesto de bendecir también el pan, que ellos entonces se dan cuenta. Cuando lo parte y se los da, los ojos de los discípulos se abren y lo reconocen. Pero ya en ese momento el Señor no está. El Señor siempre está un poquito más allá. El Señor siempre está, cuando creemos que lo hemos podido como atrapar, abrazar, Él siempre está un poco más adelante y nos invita a cada uno de nosotros siempre a seguir caminando. Los discípulos se preguntan, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos salvaban el camino y nos explicaban las Escrituras? Muchas veces la experiencia de encuentro con el resucitado es una experiencia de la que nos hacemos conscientes a posteriori, cuando eso ya pasó, cuando de alguna manera somos capaces de revisar un poquito nuestra vida y darnos cuenta de experiencias que hemos vivido que han sido sin duda experiencias de encuentro con Jesús resucitado. Experiencias profundas que hemos vivido, a lo mejor en el marco de algún retiro, de alguna experiencia espiritual más profunda, pero también experiencias que hemos tenido de encuentros con personas que han sido para nosotros también signos de esa presencia del amor de Dios, que han sido para nosotros signos de esa presencia de la luz que viene a traernos el resucitado. A veces cosas sencillas de la vida, como puede ser una buena conversación con un amigo, una buena conversación con nuestros padres, con nuestra madre, con esposo, esposa, amigos, ¿verdad? Personas que son significativas para nosotros y que de repente, de alguna manera, son también mediadoras de esa experiencia de encuentro con Jesús, de encuentro con el resucitado. Que tengamos entonces los ojos siempre abiertos, el corazón atento, para darnos cuenta de, bueno, de que el Señor sale de una y otra vez a nuestro encuentro y se pone a caminar con nosotros y también nos explica las escrituras y también realiza gestos como ese partir el pan, ese gesto de solidaridad, ese gesto de comunión, ese gesto que nos hablan entonces también de esa presencia del Señor resucitado, de Cristo vivo y presente en medio de nosotros, para que nosotros a su vez vayamos a comunicarlo a otros. Los discípulos de Maús no se quedan encerrados, no se quedan en su casa, salen corriendo a comunicar a otros, a encontrarse con los otros discípulos en Jerusalén, para anunciarles lo que ellos han vivido y se encuentran con la sorpresa de que los discípulos, otros discípulos de testimonian haber vivido la misma experiencia de encuentro con Jesús. Bueno, que podamos entonces siempre tener esa ansia, ese deseo de compartir nuestra experiencia de fe con otros, ese ir a comunicar a otros, esa experiencia de que Jesús está vivo y que Él camina siempre junto a aquellos que lo buscan. Que así sea. Renovamos entonces nuestra fe diciendo, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás. El que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo del compartir. Quiero ser pan, para el hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo del compartir. Recibemos juntos para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que canta en un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, el Cardenal Daniel, a su auxiliar, Luis Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los hienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de la resurrección, con la alegría de saber que Jesús ha vencido a la muerte, decimos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla, Señor, en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus comunidades y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Canto de alegría, canto de alegría, canto de alegría, porque viene nuestro Dios. Se alegra el desierto, la tierra seca se abrirá. Al venir el Redentor, todo al fin florecerá. Canto de alegría, canto de alegría.